Este tema de las declaraciones juradas para empleados no es que sea nuevo, sino que es que como los montos que tiene en cuenta la AFIM no han variado desde hace muchísimos años, cada año va entrando más gente en esta obligación, digamos, porque lo que marca, digamos, la obligatoriedad es que todos aquellos empleados en relación de dependencia que hayan tenido en el año, en este caso durante el 2013, ingresos brutos antes de descuentos jubilatorios mayores a 96.000 pesos en el año, tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales. Entonces, con el tema de las paritarias y los aumentos que hay todos los años en inflación, cada vez entran más empleados en esto. Claro. Como te decía, la obligatoriedad es esa, aquel empleado que en el año haya ganado, incluyendo aguinaldos, licencia, todo, bruto, antes de descuento, más de 96.000 pesos por año, que más o menos en un promedio, aquel empleado que de bolsillo por mes haya ganado más de 6.100, 6.200 pesos, en principio caería en ese rango, está obligado a presentar declaraciones juradas de los bienes personales donde informe qué bienes registrables tiene, si tiene una cuenta de sueldo, si tiene un auto, una casa, un terreno, etc. A su vez, quienes hayan ganado más de 96.000 pesos, pero también hayan superado los 144.000 pesos, o sea, sueldo es un poco más grande, pero que tampoco son exorbitantes. No solo tienen que presentar la declaración jurada de bienes personales, sino también del impuesto a las ganancias. En la mayoría de los casos, a los empleados después no les corresponde pagar, solo las declaraciones juradas son informativas, porque en los bienes personales, para pagar los bienes que la persona declare, tienen que superar los 305.000 pesos, que en muchos casos tienen que ver los avalúos fiscales, o sea, no siempre son a precios, a valores de mercado, entonces no es normal que un empleado supere esos valores. Y en el caso del impuesto a las ganancias, porque si están esos valores, lo más probable es que ya le hayan ido reteniendo durante todos los meses del empleador, le hayan hecho la retención del impuesto, si el impuesto lo tenga pago. Pero sí tiene la obligatoriedad de presentar la declaración, te reitero, si supera los 96.000, pero no supera los 144.000, solo de bienes personales. Si también supera los 144.000, le impuesto las ganancias. Eso vence ahora el 30 de junio, a fin de este mes. A mucha gente la FIB le ha enviado una carta avisándole, y en muchos casos no, sobre todo en casos en que años anteriores ya envió esas cartas, la FIB lo avisa una vez, después no lo avisa más, y la obligatoriedad sigue existiendo. Claro, sí o sí, antes del 30, la persona que no haya realizado este trámite, y que como decíamos, más o menos esté ganando un poquito más de 6.100 pesos por mes, estaría en condiciones de tener que concretarlo. ¿Qué pasa si la persona no lo hace? Bueno, primero, te hago una aclaración, esto es a los valores que ganaba en el 2013, porque ahora se informa lo que ganaba el año pasado, o sea, si el año pasado ganaba menos y este año recién lo supera, en principio no entraría. ¿Qué pasa si no lo presenta? Bueno, hay una multa automática que genera la FIB, que después le va a llegar seguramente a su casa, al domicilio que tenga denunciado, y que si no se paga inmediatamente, esas multas después se van incrementando, y que además, si llega esa multa automática al domicilio, la FIB otorga un plazo de 15 días, no solo hay que pagar la multa, sino que otorga un plazo de 15 días para cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada. O sea que, ante esa intimación, no solo va a haber que igual presentar la declaración jurada que no se hizo en tiempo y forma, sino además pagar la multa, y que obviamente que si no se cumple, eso se va incrementando, y bueno, puede llegar a montos, empieza con un monto relativamente pequeño, pero después se va incrementando, y bueno, puede haber consecuencias. ¿Estamos hablando de una multa aproximadamente de cuánto? No, cuando arranca la primera multa para una persona física, por no presentarlo, arranca en 200 pesos, pero después se va incrementando, y se puede convertir en montos muy, muy superiores, ya hablando de miles de pesos, digamos, si el incumplimiento se sigue persistiendo, y además, obviamente cuando llega la intimación, como te decía, llega la obligatoriedad o también la intimación de la FIB para presentar esa declaración que no se presentó en tiempo y forma. Es decir, que no solo hay que cumplirlo ahí, sino que además hay que pagar multa. Si se cumple en tiempo, obviamente que no pasa nada, y además, si llegada la primera intimación, la primera multa, se cumple en tiempo y forma, y se paga rápido, y se presenta rápido, eso no queda como antecedente malo del contribuyente, sino si también queda como antecedente, y ante cualquier incumplimiento futuro, las multas son mayores, las consecuencias son mayores, y por ejemplo, si está en esa situación, no puede acceder a moratorias, o a otro tipo de beneficios que pueda dar la FIB. Claro, es cumplir una ley, pero tal vez la gente tiene un poco de miedo, cuando tiene que decir, bueno, tengo que declarar todo lo que tengo, o de exponer los materiales que posee. Sí, por supuesto, eso es así. Hay como un mito alrededor de esto, en realidad es cumplir una ley, nada más que eso, y si uno lo hace en tiempo y forma, no pasa absolutamente nada. Exacto, eso es así, y además lo que la gente tiene que saber es que la FIB tiene unas bases de datos muy grandes, sobre todo los contribuyentes. Cualquier persona que tenga un empleo registrado, la FIB sabe cuánto gana, cuánto le deposita. Tiene una cuenta en el banco donde le pagan el sueldo, puede conocer los movimientos de la cuenta. Si tiene una tarjeta de crédito, en cada movimiento que hace, deja un rastro para FIB. Si con sus consumos de celular, deja rastros. Si manda al hijo a un colegio privado, deja rastros, porque tiene que informar a la FIB. Si tiene determinado consumo de energía eléctrica mayor a cierto consumo, también la empresa lo tiene que informar a la FIB. Es decir, la FIB tiene muchísimos datos. Si tiene bienes registrables, obviamente la FIB lo sabe. La FIB sabe hasta las relaciones de vínculos de parentescos entre las personas en sus bases de datos. Es decir, no es que por estar informando algo a la FIB, la FIB se va a enterar de algo nuevo, salvo que sea algo que no sea, bueno, una cuestión registrable. Pero en el caso de un empleado, su sueldo, la FIB ya se lo sabe. Por eso cuando manda una nota, una carta, diciéndole a usted por los ingresos que tuvo, debería estar presentando, yo no he conocido casos en que se lo haya mandado a alguien que no le corresponda, porque realmente tiene los datos. Si tiene una casa, si tiene un lote y están a su nombre, la FIB lo sabe. Si tiene un auto, la FIB lo sabe. Si tiene una cuenta en el banco, la FIB lo sabe. O sea que no es estar informando nada nuevo a la FIB, porque estamos hablando de bienes registrables y de sus ingresos, que en realidad, mientras estén declarados y registrados como corresponde, es un dato que la FIB ya tiene. Si te sacan las cosas bien, tampoco los van a venir a... No, no, y en el caso de los empleados es una obligación que ya te digo que existe desde hace tiempo, lo que pasa es que hace unos años atrás, 96.000 pesos o 144.000 pesos, eran una suma que muy pocos empleados llegaban a cobrar en un año. Hoy lo gana cualquier empleado de cualquier industria que la mayoría de las cosas que tenemos aquí en San Carlos. Sí, no te digo que todos, pero de muchas, y sobre todo de determinadas ramas de actividad, lo superan. Entonces cada vez más gente entra en esta obligación. Y más te digo, con las paritarias año tras año, mientras no se modifiquen estos valores, cada vez más empleados van a entrar en esta obligación.